justamente para hablar un poquito de la acción planteada esta mañana contra el comunicador Alfredo Huachire. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Raúl? No sé quién te acompaña ahí. Liz Acosta. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Hola, Liz. ¿Qué tal? Saludos a ustedes a la audiencia. Sí, doctor. Queríamos saber acerca de esta querella que interpone la empresa Frutica contra el periodista Alfredo Huachire. Bueno, nosotros presentamos la querella por alumnia y por difamación en base a unas publicaciones en redes sociales que empezó a realizar a partir del 20 de marzo este señor Huachire en sus redes sociales. Afirmó, básicamente, circunstancias prácticas que vincularían a Frutica con el envío de droga al extranjero y también a la señora Cristina Cres, entre otras varias, ¿cómo se llama?, varias afirmaciones que surgen de un sumario que realizó la propia empresa y de una denuncia que realizó la propia empresa y entonces nosotros entendemos que él, si conoció el sumario y si conoció esas investigaciones, no podía afirmar lo que afirmó porque en el sumario y con la denuncia presentada lo que demuestra es que la propia empresa denunció la sospecha de que esos contenedores podrían estar contaminados y después de toda la investigación en aduanas paraguayas, en aduanas uruguayas y en aduanas europeas, se constató de que no existió ninguna contaminación y toda esa información estaba a disposición de Huachire y él tendenciosamente con la intención de perjudicar el honor y la reputación de Frutica y de Cristina Cres realizó esas publicaciones sin toda la verdad y a sabiendas de que estaba mintiendo. Entonces, por eso es que presentamos esta querella. Yo quiero aclarar Raúl y Liz, que esto no implica ningún tipo de censura o ataque a la libertad de prensa. Esto es simplemente la aplicación de las reglas del derecho penal a una persona que utiliza sus redes para menoscabar el honor y la reputación de otro, lo cual no está permitido. ¿Y qué piden específicamente? ¿Una sanción? ¿Una reputación del daño o algo así? Nosotros en realidad, particularmente yo cuando entablo este tipo de querellas, no hago una pretensión punitiva porque eso es un trabajo que se realiza luego de que se produzca la prueba y se envía el reproche de la persona. ¿Verdad? Y eso es algo que se hace al final del funcionalismo público. Vamos a pedir, por supuesto, que es la privativa de libertad y también vamos a pedir una composición. El monto o la composición va a depender del patrimonio. Nosotros tenemos diligencia para que informen los bancos, registros públicos, cooperativas y demás, a ver qué bienes tiene él, qué ingresos tiene él, para poder cuantificar el monto que vayamos a solicitar nosotros como frutica y como Cristina cree. La doctora Lourdes Peña tiene, ¿verdad? Sí, ella se había solteada. Doctor, y según el Código Procesal Penal, dice que toda persona que tenga conocimiento de un hecho punible tiene que hacer la denuncia. En este caso, ¿correspondía que él haga una denuncia si es que tenía una sospecha en vez de afirmar a través de las redes sociales? No, la denuncia, ese hecho la hizo Cristina Cres el 6 de enero del 2022 ya. O sea, ya... ¿Qué se desestimó de esa denuncia, doctor? ¿Cómo? ¿Qué se desestimó de esa denuncia? No, es una causa penal abierta. Tiene Diego Alta Mendia y está en investigación. ¿Y qué denunció ella específicamente, doctor? Nosotros denunciamos proyección de documentos no auténticos y posibles estafas porque una persona que no sabemos quién le hizo pasar por una empresa, Merum, que tiene, ¿cómo se llama? Bueno, supuestamente tenía sede en Bélgica y contrató la compra de jugos congelados, ¿cómo se llama? De seis contenedores de jugos congelados para que se envíen a Bélgica. Ocurrió que cuando Cristina empezó a hacer las investigaciones luego de que el banco haya reclamado que el giro que hizo la la empresa no vino de Bélgica, sino vino de Panamá. Entonces no había una conexión con la con el contrato que se tenía de exportación y entonces y eso estaban manejando gerentes de exportación y otras personas que luego fueron desvinculadas de Bélgica como consecuencia de esto. Ahí entra Cristina a indagar sobre este contrato y toma contacto con el cónsul paraguayo en Bélgica y así logra saber de que la empresa no existía en la dirección con los datos que nosotros teníamos en el contrato aquí en Paraguay y a partir de ahí se inician las investigaciones, se cierran los envíos, se habían enviado, se enviaban en total cuatro contenedores. Cuando se dio la orden no enviar el último, igual el despachante envió y bueno y esto entonces se comunicó al Ministerio Público porque tuvimos información que el despachante que era el despachante de la señora Beate, la mamá de Cristina, se ha pedido David Lam había estado involucrado, o sea, habría sido el despachante que envió dos contenedores que cayeron con drogas, tres contenedores que cayeron con tres casos, de los casos que cayeron con drogas en Europa había remitido, había enviado a este señor David Lam. Entonces por eso es que saltaron todas las alertas también y bueno y se le desvinculó a David Lam le hizo la denuncia y eso está en manos del Ministerio Público. Entiendo, entiendo. Y ahora, doctor, ¿quién piensa que está detrás o qué hay detrás de estas publicaciones, de estas declaraciones o simplemente estaría él detrás de todo esto? No, nosotros no sabemos ahora, vamos a averiguar justamente eso porque también vamos a presentar una denuncia penal porque estos hechos también constituyen denuncia falsa y también hay muchos datos que son privados y secretos de la empresa que se revelaron. Entonces también vamos a presentar una denuncia por revelación de secretos y en esa investigación con el Ministerio Público vamos a poder saber quién está detrás. Puede ser que sea afectada porque esos contenidores que nos enviaron pueden ser varios los afectados por las investigaciones y las denuncias que hizo Cristina que se están utilizando que están haciendo presentar los hechos como de una manera distinta. Nosotros vamos a ver esto desde la investigación. ¿Se presentó como defensor de Efraín Alegre en la denuncia planteada por el senador Martín Arevalos? Así mismo. Hoy nos presentamos a raíz de que tomamos todo el conocimiento por los medios de prensa de que había una causa y de que tenía la fiscal Marlene González nos presenta averiguamos el número de causa y nos presentamos y pedimos copia pero todavía la fiscal no nos dio la copia íntegra de la carpeta fiscal pero accedimos a información de que la fiscal está investigando hechos del año que terminaron en el 2011 y está citando a declarar a personas y está librando oficios lo cual entendemos nosotros es un destopósito y es una como se llama una promoción de una acción penal pese a que existe una prohibición legal para hacerlo porque el plazo de prescripción perimió en el 2016 y entonces la prescripción que estructuralmente opera como un obstáculo legal no está haciendo tener en cuenta por un agente fiscal y eso es grave porque uno recibe un caso que tiene un plazo de prescripción de 5 años y con el cómputo puede simplemente establecer que aunque esté investido va a tener que desestimar y pese a ello investida es una conducta que no tiene lógica jurídica y en consecuencia es grave en este caso doctor cree que es una cuestión política más que nada teniendo en cuenta lo que pasa el próximo domingo yo entiendo que sí yo tengo una experiencia con el Ministerio Público que de verdad denota que el Ministerio Público muchas veces se presta para el que es el ataque jurídico al adversario político ¿y qué va a hacer entonces si es que va a participar a raíz de esto de las declaraciones o hace una petición de la desestimación directamente doctor? yo voy a esperar que el lunes me entregue toda la carpeta fiscal la copia porque no me puede seguir negando y con esta carpeta fiscal íntegra voy a presentar seguramente ya me voy a oponer a las diligencias y voy a pedir la prescripción ya ya doctor muchísimas gracias muy amables a las órdenes a las órdenes cuando util gracias doctor hasta luego usted está escuchando PDS si hablábamos así con el abogado Guillermo Duarte Cacabelo primero de la querella planteada esta mañana en contra del comunicador Alfredo Guachire estamos tratando de comunicarnos también con el comunicador Alfredo Guachire a ver para saber su versión también acerca de esta querella que le plantearon ¿verdad?